¿Cuál es el gol tempranero? El triunfo creo que vale un montón para nosotros porque hacía varios partidos que no ganábamos, necesitábamos ganar primero para seguir estando en la pelea del regional y segundo para dar confianza, viste que estamos jugando con muchos juveniles, liga local, regional y los chicos necesitan competir pero necesitan que también te vaya bien porque en ese andar primario digamos necesitan que estar contenido, así que nada, muy contento por el triunfo. Tenemos un partido en la semana por liga que necesitamos ganar y bueno, acomodar el regional. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido durísimo, que lo teníamos que jugar con mucho huevo y bueno, gracias a Dios encontramos el gol ahí rápido y después creo que supimos manejar los tiempos y manejamos bien el partido. En esos primeros 10-15, esto de ser la pelota directa, decía Gonza, parecía ser un arma importante porque llegaron al arco independiente o al encontrarlos mal parados también, en el segundo tuvieron algunas, bueno cuando hubo que correr hubo que correr, contamos un poquito de eso, de a poco se van encontrando. Sí, sí, creo que bueno, el segundo partido que jugamos acá con los chicos, por ahí hay gente nueva, bueno los chicos ahí una defensa nueva, por ahí una delantera nueva y creo que partido a partido esto se va a ir dando, por ahí vamos a jugar 20 minutos bien, después vamos a tratar de jugar 45 y después hasta que encontremos los 90 de la misma complejidad, ¿no? Gracias.